Yo de hecho creo que es un orgullo en general el hacer que la gente lea en general, que sea en un móvil, que sea en una tableta o que sea en papel o en un ebook, creo que eso al final es un logro y al final el papel nuestro un poco es hacer que se cree ese interés en la lectura, más allá de clickbaits, historias, búlogos y demás, que eso es un poco lo que entorpece y lo que mancha un poco todo esto, pero creo que es súper bonito. Yo, por ejemplo, ahora que decías lo del tema de hace 15 años que nuestra ilusión era escribir en el país y tal, yo cuando acabé la carrera yo tenía dos sueños, yo hice la carrera hace 22 años ya, madre mía. Y yo tenía dos sueños cuando hice la carrera, uno era trabajar en Condenas y el otro era escribir un artículo en papel en el diario El País. Lo de Condenas se cumplió en 2017 cuando empecé a escribir en la revista D en digital y en Traveler y el sueño del país se ha cumplido este verano cuando he visto por primera vez un artículo mío que escribí para digital impreso en papel.